Este cuento trata de un dominicano y un altiano que salieron a trabajar a una finca, sí, a una finca de orégano. Ellos estaban limpiando el orégano, trabajando incansablemente por su salario. Resulta que llegó el momento de comer y le llevan la comida al dominicano y al altiano, pero se le echaron en un mismo plato, pero solamente había una carne, es decir, un mulo dentro de la carne. Resulta que la carne está del lado del altiano y el dominicano pensaba, ¿y cómo voy a hacer yo para quitarle esa carne? Bueno, se inventó lo siguiente, Piti, tú sabes que el mundo da vuelta a vuelta hasta que colocó su carne y luego el altiano responde, ¡Dominicano! ¡Mejor deja el mundo! ¿Cómo está? ¡Ah, ya! Y volvió y colocó la carne y se la comió el altiano. Si te gustó el cuento, comparte y suscríbete. Mundo RD SORTUM